Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y bueno, pues ahorita notarán por qué Antonio Laveaga no había entrado desde el primer bloque, estaba poniéndose toda la parapernalia de un catador, lo platicaremos en un momento, pero por lo pronto terminamos con el asunto de Homero 45, esta galería que estábamos platicando hace un momento, Ana, que es de reciente apertura, apenas inauguró la semana pasada. Sí, también, hoy hace una semana abrió sus puertas esta galería Homero 45, yo aplaudo este tipo de esfuerzos, recomendarles a todos ustedes que nos estén viendo, que asistan, que vayan, que hay que acercarnos al arte, no está lejos, es en la calle Homero 45, al lado de una tienda grande de autoservicio, hay que ir, hay autores varios del DF, de Guadalajara está Joao Rodríguez, es más, estamos viendo, no, ahorita estamos viendo lo de la española que les comenté, Inmaculada Abarca, de la tela estampada con los motivos orgánicos y les decía de Guadalajara está Joao Rodríguez y también Héctor Javier Ramírez, los demás son del DF, yo creo que hay mucho que compartir entre artistas, hay mucho que aprenderles, a mí me da mucho gusto que artistas de otras partes estén viniendo a Guadalajara y que los nuestros encuentren puentes para llevar su obra a otras partes, el abanico es vasto como estamos viendo ahorita en las imágenes, con algo de Álvaro Sandoval, del propio Javier Maldito, así se firma él, este, un chico que está ahí de planta en el, en la galería, también Luis Gutiérrez, Guillermo Álvarez Charbel, este artista pues ya tiene todo un caminito andado y su fuerte es más bien como la escultura, acá presenta unos carbones sobre, sobre papel, cosas muy interesantes, vale mucho la pena ver, esta pieza en particular es de Javier Maldito, él está muy comprometido ahí con la galería, cabe señalar que él es por formación ingeniero, ingeniero mecatrónico y vean ahora lo que hacen, o sea como las vocaciones, las vocaciones son como la causa de los ríos, siempre vuelven o encuentran su lugar, entonces yo aplaudo la aparición o este nuevo resurgimiento de galerías en Guadalajara, y tenemos un testimonial por ahí, sí, sé que nuestras cámaras platicaron con el dueño de la galería y con su agente de relaciones públicas, que es una rusa, yo creo que muy capaz, con mucho conocimiento. Entonces bueno, pues vamos a ver esos testimonios que recogieron nuestras cámaras ahí en la inauguración de esta exposición ahí en Homero 45, vamos a verlos. Bueno, un momento más, los estaremos viendo, y bueno, por lo pronto, ¿le damos o qué? No, no, como quieran. Ya queremos abrir la botella. Ya quieren abrir la botella. Es que ya queremos abrir la botella, pero bueno, cuando producción nos diga, corremos los testimonios y nos vamos ya a abrir la botella. La galería tiene un concepto para presentar, dar espacio a los artistos consagrados y los artistos emergentes, dar oportunidad para presentar nuevos talentos y estamos buscando y abriendo nuestras puertas para artistas de Jalisco y para artistas de otros estados y de extranjero. Por ejemplo, en esta exposición participan los famosos artistas de Jalisco, también de México y también tenemos un artista de España. Hay muchos artistas muy talentosos, nuevos, pero es muy difícil para ellos abrir puertas de las galerías si no tienen su, como su carícolum suficiente. Y aquí en Homero 45 nos decidimos dar espacio, también es muy importante para la gente que gusta arte, que va algo nuevo, porque el arte es continuo, es siempre mueve, siempre como, siempre hace algo nuevo y quieren ver a alguien famoso, alguien conocido, quien puede reconocer los obras, pero también algo fresco para abrir nuevos nombres aquí. ¿Qué es lo que aportamos? Aportamos ese espacio que quizá a veces es difícil, que quizá existan algunos, sin embargo, la galería Homero 45 tiene la intención de ser ese espacio donde puedan entrar o puedan tener cabida las diferentes corrientes del arte visual. En Jalisco tenemos propuestas muy fuertes y en arte contemporáneo también, porque además estamos especializados en arte contemporáneo y arte moderno aquí en la galería, y artistas muy fuertes en Jalisco que están exponiendo para todo el país, pero menos artistas que vienen de otros estados aquí en Guadalajara y para eso hicimos Homero 45 para hacer esta mezcla y para la gente no necesita que van a ADF para ver nuevos nombres, pero nos vamos a traer aquí. La idea de Galería Homero 45 es precisamente eso, juntar o de alguna manera, más que juntar, entrar en colaboración con artistas consolidados y con artistas más jóvenes, con artistas de diferentes, con diferentes técnicas, con diferentes maneras o quehaceres de hacer arte y esperamos ser un punto de encuentro tanto de artistas como lo hemos comentado, artistas jóvenes, artistas consolidados, artistas extranjeros, esa es básicamente la idea de la galería Homero 45. Bueno, pues ahí tienen parte de lo que nos dice tanto el dueño como la encargada de relaciones públicas de Homero 45, esta nueva galería, un nuevo espacio para el arte ahí en Jardines, ¿qué damos? Jardines Universidad, así es, Vallarta San Jorge, Vallarta San Jorge, la calle Somero, el número es 45, es el nombre de la galería y por si quieren el teléfono 31210995. Muy bien, pues para darse una vuelta. Felicitar a los dueños, a este señor Ismael Sotelo y a Ismael Torres, perdóname, a Javier Torres, estos esfuerzos yo creo que son muy loables en la ciudad. Bueno, pues como dices, es parte del boom deseable, disfrutable de galerías en Guadalajara. Y ahora sí, vamos a ver por qué Toño trae esa faldita, a ver Toño, platica. Ah, no, es un mandil. Es un mandil. A ver, si quieren, bueno. Sí, lúsenos por favor ahí. Quiero decirle, el mandil, el pretexto de que llegue tarde, que tenía mucho que lavar y planchar y no me pude quitar el mandil. Imagino, entre ya el mandil y todo. No, aquí me siento como en casa con un mandil. No, es la investidura en un sommelier, al final de cuentas, este, mandil y Tasteban. En su oportunidad explicaré qué es el Tasteban, hoy creo que no venimos a eso, pero el Tasteban es para degustar o era para degustar el vino en las épocas pasadas en las cabas subterráneas. Bueno, sí, bueno, ya que entramos al tema, cuando en el trasiego, es el Tasteban, en el trasiego, que es un trasiego, cuando pasa un vino de una barrica a otra, no debe tener partículas. Entonces, el Tasteban era una para que lo probara el degustador con una vela, no había luz eléctrica y por eso era de plata, en este caso de alpaca, y reflejaba la luz, veía que no tenía partículas y lo bebía. Hay otra teoría que dice que era para que el Tasteban lo probaba antes que nadie el catador o el sommelier antes que el rey o para quien fuera servido el vino y no fuera envenenado. El veneno iba a manchar el famoso Tasteban. Son dos teorías que obviamente hay que crear las dos. El tema de hoy, degustar un vino, yo digo degustar porque a final de cuentas, perdón, catar es diferente a degustar, catar es que lo pruebes y determine su sabor, te gusta o no te guste, degustar es deleitar el vino. Entonces, lo que todos hacemos, creo, o lo que te pertenemos a hacer en casa es deleitarte con el vino. Si estás en una prueba o estás en un concurso, lo estás catando. Bueno, la botella la vamos a oír, hay varios tipos, me voy a quitar esta cosa, perdón. Chocas, son navideños. Vamos a degustar un vino argentino, punto final. Quiero decirles las partes de la botella. Esta es una botella bordalesa, ¿por qué bordalesa? Porque tiene hombros. Se supone que está diseñada así para que el vino cuando se sirva, detenga los posibles sedimentos que vaya a tener. Cúpula, que ahorita es la que vamos a cortar. Y, perdón, cápsula y cúpula la de abajo. Esta es cápsula. ¿Para qué sirve la cúpula? Que es como una especie de hundimiento. Otra vez, el hundimiento es para que queden los sedimentos a un lado. Cuando estás tú, es una especie de decantador natural, a final de cuentas. Bueno, hay varios tipos de descorchador. A mí me gusta este. Este es de dos pasos. Paso uno y paso dos, y ahorita les explico. ¿Qué hace el primero con la navajita? Descapsular o quitar la cápsula. Hay gente que lo quita de arriba, yo lo quito de abajo, y es preferencia de cada quien. ¿No influye en el sabor ni va a alterar nada? No influye en el sabor, no influye en nada. Yo tengo la idea personal de que si influye en algo, influye menos si lo cortas desde abajo. Porque no hay contacto del vino con el metal. Bueno, esto se llama cola de cochino. Con la cola de cochino vamos a descorchar el vino, que en este caso tiene corcho sintético. ¿Qué es corcho sintético? Que es de poliuretano, de hule. No hay que tenerle miedo a los corchos sintéticos. ¿Qué es esto? Que nos estamos acabando el alcornoque, la corteza del alcornoque, que es de donde viene el corcho, y se está optando por hacer corchos sintéticos o incluso taparrosca. ¿Qué pasa en este caso? Que el vino es cómprese y bébase, ya no es un vino de guarda. Bueno, les explicaba el estapacorcho de dos pasos. Paso uno y paso dos. ¿Sí me expliqué? ¿Lo quieren abrir? Adelante. ¿No? Bueno. Y obviamente sacamos el corcho. ¿Qué hacer con el corcho? Perdón, con el corcho, cuando es de alcornoque, se lo dan al comensal. Te lo dan a que lo huelas. A que lo huelas o a que lo veas, que no tenga filtraciones. Así es. Bueno, y ahora ¿qué hacer? Híjole, ya los ven pacientes por beber. Tremendo expertise. Lo hace más antojable, ¿verdad? A ver, en esta parte me quisiera tener un poco, Toño. Hay como ciertos mitos que dicen que hay que dejar reposar el vino, abrir la botella y dejarlo reposar. ¿Eso es cierto, no es cierto o qué? Es cierto, pero hay que quitarle un poquito lo que es la fastuosidad al vino. El mesero te va a decir, quiere que respire el vino. Que se oxigena. El vino que se va a oxigenar muy poquito por este edificio. Que se oxigene mejor en copa. O el decantador. O el decantador, que el decantador sirve para dos cosas. Para trasvasar, que trasvasar quiere decir que se oxigena el vino cuando lo estás vaciando. O para decantar, propiamente dicho. Así es. En una, es una clase de carreño. Cuando estés en tu casa y descortes una botella, el primero que lo pruebe eres tú. No lo va a probar nadie antes que tú. Porque si sale mal el vino, el único que va a pasar la pena eres tú. Ya. Y sacas otra botella. ¿Qué pasa cuando tienes invitados a cenar y te llevan una botella? ¿Opera lo mismo? El que lo pruebas eres tú. O el que lo trajo lo prueba. No. En este caso, sí. Se lo hace el que lo trajo. Pero aquí hay una regla. Para que la pena sea de él. Hay una, sí, claro. Hay una regla en la que debes de abrir de vinos jóvenes a añejos. Y de vinos blancos a tintos. Que uno, por lo general, abre ese que te trajeron como gesto de cortesón. Me pasó una vez que una persona se entercó en abrir un Mazla Plana, un buen vino español. Él lo lleva, lo abre, está buenísimo el vino. Y después de abrir ese vino, pasas a un vino ligero. Obviamente el paladar ya no te supo. Le dicen la torre al vino. Entonces hay que empezar increciendo de abajo para arriba. En este caso, me voy a brincar de que yo pruebe el vino. Porque sé que está bueno, voy a servir a los tres. Y se sirve al cálculo, que no toque la botella de la copa. Y al cálculo se sirve básicamente, bueno, la copa está muy grande. No pasar de dos terceras partes de la copa. Es como una regla. Después que lo sirves. ¿Por qué eso? También el asunto de la oxigenada. El asunto de la oxigenada y el asunto de que la copa ayude, que los aromas se concentren. Cuando vas a, me voy a servir yo, ahorita en el corte les voy a servir a ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Primero, obviamente, ver el vino. Ahorita van a salir los pasos de qué hacer. Yo diría que en el segundo bloque. Y no sé si a ustedes les llegan los aromas desde ahorita del vino. Un poco así de lejecito, ¿verdad? Nos llegamos como antojo. ¿Cómo tomar la copa desde el tallo? Antes nos habían enseñado que tomar la copa desde el bulbo, no, definitivamente. Había dos formas, ¿no? La de poner en medio la copa o dos dedos arriba y dos dedos abajo. Eso es para el coñac. Aquí lo vamos a tomar del tallo para obviamente dos cosas. Que no se caliente y no ensuciar la copa. Y que tengas mejor visibilidad. O si no, de la base. Que se ve más payasón, pero se vale. ¿Más incómodo? Sí, digo, todo se vale. En el mundo hay una máxima con la que yo cierro siempre y voy a empezar con ella. Es disfrutar el placer. Toma la copa como quieras, bebe el vino como quieras, pero disfrútalo. Hay dos, tres reglas donde creo que las puedes disfrutar más. Estas son un par de ellas. Muy bien, si quieres dejamos a este momento la demostración o la degustación y regresamos para seguir platicando acerca de cómo debe degustarse un vino o la cosa es, pues, los mejores tips de Toño Laviaga para disfrutar un vino. Regresamos.